Hola, ¿qué tal, amigo de la supervivencia? Hoy te presento una lista de reproducción donde vas a descubrir todas las religiones de Conan Exiles, sus secretos, sus templos y todo lo que necesitas saber para evolucionar tu templo en Conan Exiles. Así que si aún no estás suscrito, espero que te suscribas, des like a este vídeo y pases a ver la lista de reproducción completa donde te voy a explicar todos los secretos de las religiones de Conan Exiles. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal, amigos de la supervivencia? Yo soy Xaviki y hoy vamos a hablar de la religión de Seth. Pero antes de hablar de la religión, quería daros las gracias. Este es un canal con más de 12 años, pero realmente he empezado a subir contenido en septiembre del 2022 y a lo largo de la grabación de esta lista de reproducción sobre religiones he conseguido el partner en YouTube. Así que tengo que daros las gracias por vuestras suscripciones, vuestros me gusta, vuestros comentarios, a vosotros y a los que vendréis. ¿Y por qué debéis de suscribirse a mi canal? Porque más del 70% de la gente que ve mis vídeos aún no se ha suscrito y pronto van a lanzar la nueva era de Conan Exiles y vamos a vivirla aquí juntos. Y ahora sí, vamos a hablar de la religión de Seth. Seth, la vieja serpiente, es el dios de los esticios. La adoración establecida se originó con el pueblo serpiente, que fue expulsado del mundo por el rey Kul de Balusia, pero se levantó una vez más entre las razas del sur. Los jugadores que desean participar en el sacrificio ritual de corazones, aprender los secretos de las serpientes e invocar a una serpiente gigante como su avatar, deben elegir a Seth. Seth es el archienemigo de Mitra. Seth es la deidad principal de los esticios y un tipo de religión en Conan Exiles. Y se puede aprender de las siguientes maneras, eligiéndolo como religión principal en el menú de creación de vuestro jugador, gastando 50 puntos de conocimientos en el menú de conocimientos, seleccionando la religión de Seth, consumiendo el ojo de Seth o hablando con Mechamoses en la aguja de Mechamoses. La aguja de Mechamoses se encuentra en la casilla G7, justo en esa posición de ahí. De todas maneras, si sois nuevos en el juego, la vais a localizar muy rápido si os fijáis en ese haz rojo. Ya que se ve desde cualquier punto del mapa, este haz lo han añadido desde los golem. Quizás algún día lo quiten. Por cierto, si no sabes lo que son los golem, dale click al enlace del vídeo de ahí arriba para ponerte al día. Hablando con el bueno de Mechamoses, vamos a poder aprender el acólito de Seth y además podremos aprender la emoción por Seth. ¡Por Seth! Con vuestro martillo de construcción ya podréis craftear el sepulcro de Seth. Lo primero que tendremos que craftear en el sepulcro de Seth es la daga ritual Sethita. Esta herramienta nos va a extraer los corazones humanos de los NPCs, jugadores que derrotemos. Podremos craftear también la flecha serpentina, que si leemos su descripción, dice que son serpientes venenosas transformadas en mortíferas flechas. Reducción de salud 1, mortíferas y reducción de salud 1, no me cuadra, pero de todas maneras vamos a probarlo todo como siempre. Los perceptos de Seth, que lo craftaremos si algún compañero necesita aprender esta religión y el antídoto de Seth, que es un potente antídoto para el veneno. Como no, también lo probaremos. Pues bien, la flecha serpentina es una flecha con un punto de reducción de salud y 16% de penetración de armadura y se trata de un arma de agilidad. Este arma con una reducción de salud y con la descripción hay que probarla. No vaya a ser que provoque algún efecto en los NPCs y jugadores que se nos vaya a escapar. Tengo que decir que voy a hacer la prueba con el arco de luna de sangre, uno de los arcos más potentes con una reducción de salud de 35 puntos. Seguramente la flecha hace mucho menos daño, pero por lo menos le mete algo de veneno. Y este es el antídoto de Seth, pero no tiene mucho sentido probarlo si no nos han envenenado. Así que nos vamos a ir a ver esta amigota. Así que salgo del modo creativo y vamos a provocarla. Voy a atacarle con las flechas. No hace ni falta. Vamos a esperar que nos dé un poco de veneno. Vale, ahora estamos envenenados y vemos que David nos va bajando. Si tomamos la poción pues nos interrumpe el envenenado. Vamos a probar con el veneno de una de las pequeñitas. Pero vemos que sigue haciendo efecto la poción que nos hemos tomado. Realmente es muy efectiva si tenemos que ir a una cueva a craftear de la araña para realizar seda y que las arañas no nos causen tanto daño. También a la hora de PVP, ya que todo el mundo lleva dacas envenenadas, también es muy interesante. Cuando crafteemos el antídoto de Seth a partir de corazones humanos nos va a dejar una manifestación de fervor. Y con 30 manifestaciones de fervor y los materiales que ves ahí podremos llevar nuestro templo al siguiente nivel, el altar de Seth. En el altar de Seth vamos a poder craftear lo mismo que antes pero además también una armadura de 4 piezas propia de esta religión. Se trata de esta bonita y sexy armadura que tiene los siguientes stats. Se trata de una armadura media. La máscara setita tiene un valor de armadura de 18 puntos, un aumento de daño de seguidores del 4%, un aumento del daño contundente del 5% y además nos proporciona protección contra gases. La gargantilla setita con un valor de armadura de 31 puntos, un aumento del 4% de daño de seguidores y un aumento del 5% del daño contundente. El sentis setita con un valor de armadura de 22 puntos, un aumento del 4% de daño de seguidores y un aumento del 5% del daño contundente. Y por último las sandalias setitas con un valor de armadura de 9 puntos, un aumento del 4% del daño de seguidores y un aumento del 5% del daño contundente. Las estadísticas de esta armadura ligera son de un 13% de reducción total de daño, 80 puntos de valor de armadura, los seguidores tendrán un 16% más de aumento total de daño, nos ofrece 2 puntos de resistencia al calor y 2 puntos de resistencia al frío. Con 75 manifestaciones de fervor y el resto de materiales podremos elevar nuestro templo al siguiente nivel, el Santa Sactorum de Set. En el Santa Sactorum de Set, además de poder craftear lo anterior, nos va a permitir craftear el escudo setita, el copesh de la serpiente y unas dagas llamadas mordedura de serpiente. El escudo setita promete una reducción de salud de 28 puntos, una penetración de armadura del 12% y nos ofrece rotura de escudo. El copesh de la serpiente es un arma de fuerza con una reducción de salud de 34 puntos, 8% de penetración de armadura y ofrece parálisis. Las dagas mordedura de serpiente ofrecen 45 puntos de reducción de salud y 18% de penetración de armadura. Además, nos van a ofrecer hemorragia. Llegados a este punto debemos escoger el sacerdote para nuestro altar. Yo he encontrado a 7 sacerdotes tier 4 para este altar. Se trata del elegido de Set con icono de escudo, Adris de la Fe verdadera también con icono de escudo, Setan Kamek el Sanguinario con icono de espada, Zohara la Salvadora con icono de espada, Uzala el Adorador con icono de martillo, Amut el Bendito con icono de martillo y otro elegido de Set también con icono de martillo. Como no, he crafteado las armas y armaduras con cada uno de los tier para ver los resultados. Tier 4 con icono de escudo, la flecha serpentina mantiene el punto de reducción de salud y el 16% de reducción de armadura, el escudo setita 30 puntos de reducción de salud y 12% de penetración de armadura, la mordedura de serpiente 48 puntos de reducción de salud y 20% de penetración de armadura, y el copés de la serpiente 36 puntos de reducción de salud y 8% de penetración de armadura, con el tier 4 con icono de espada, la flecha serpentina sigue con un punto y 16% de penetración de armadura, el escudo setita 35 puntos de reducción de salud y 12% de penetración de armadura, la mordedura de la serpiente 55 puntos de reducción de salud y 18% de penetración de armadura, y el copés de la serpiente 42 puntos de reducción de salud y 8% de penetración de armadura. Por último, si crafteamos estas armas, pero con el tier 4, con el icono de martillo, la flecha serpentina sigue sin variar, con un punto de reducción de salud y 16% de penetración de armadura, 30 puntos de reducción de salud para el escudo, 12% de penetración de armadura, la mordedura de la serpiente, 48 puntos de reducción de salud y 20% de penetración de armadura y el copes de la serpiente, 36 puntos de reducción de salud y 8% de penetración de armadura. En cuanto a las armaduras, si crafteamos la armadura propia de este templo con un tier 4 con icono de escudo, la máscara setita tendrá un valor de 21 puntos de armadura, un aumento del 6% de daño de seguidores y un aumento de 7% del daño contundente. La gargantilla setita tendrá 36 puntos de valor de armadura, un aumento del 6% de daño de seguidores y un aumento del 7% del daño contundente. El sentisetita tendrá 26 puntos de valor de armadura, un aumento del 6% del daño de seguidores y un aumento del 7% del daño contundente. Y las sandalias setitas, con un valor de armadura de 11 puntos, 6% de aumento de daño de seguidores y 7% de aumento de daño contundente. Las estadísticas de esta armadura le dan un valor de armadura de 94 puntos, una reducción total del daño del 15%, un aumento total de daño del 24%, 2 puntos de resistencia a la temperatura y 2 puntos de resistencia al frío. Si crafteamos esta armadura con cualquiera de los otros tier 4, de espada o de martillo, nos van a dar las mismas stats excepto por el peso, siendo ligeramente más pesada. La armadura crafteada con el tier 4, de icono de espada, aunque tendrá menos durabilidad. Pero principalmente la máscara setita mantendría el valor original de 18 puntos de valor armadura, sin embargo tendría un aumento del 6% de daño de seguidores y un aumento del 7% del daño contundente. La gargantilla setita mantendría el valor de armadura de 31, un 6% de daño de seguidores y un 7% de daño contundente. El senti setita, 22 puntos de valor de armadura con un 6% más de daño de seguidores y un 7% más de daño contundente. Y las anarias setitas con el mismo valor de armadura de 9 puntos, un 6% más de daño de seguidores y un 7% más de daño contundente. Por lo que el valor total de la armadura sería de 80 puntos con un 13% de reducción total de daño, un 24% de aumento total de daño, 2 puntos de resistencia a la temperatura y 2 puntos de resistencia al frío. Con 500 manifestaciones de fervor vamos a poder craftear el ritual de protección de set. El ritual de protección de set es una cúpula que va a proteger nuestra base y va a impedir que otros jugadores puedan invocar un avatar cerca de ella. Y con 500 manifestaciones de fervor vamos a poder invocar al avatar de set. Pero antes de invocar al avatar de set, te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo, porque te voy a dar una información que si no sabías, te va a cambiar la vida en este juego. Y como me lo habéis preguntado en muchos vídeos, entre otras cosas te voy a proporcionar la ubicación de todos los tracks del juego, con su porcentaje de reaparición. Así que si yo fuera tú, me quedaría hasta el final del vídeo. Yo me tengo que quedar porque soy el que hace el vídeo. Para invocar a set me he desplazado hasta Nueva Asgard, así que sin más vamos a ello. Y este es el ataque de set. Como con todos los avatares, tendréis un minuto para controlarlo. Pues esto es todo lo que hay que saber sobre la religión de set. Como siempre, en esta lista de reproducción vas a encontrar al siguiente dios, pero como os he dicho os traigo una sorpresa. Os voy a dejar una página web en los comentarios de este vídeo que os va a salvar la vida si no la conocíais. Es conenexiles.fancon.com. En ella vais a poder encontrar toda la información del juego, pero una herramienta que os recomiendo y que os va a salvar la vida es sin duda el mapa interactivo. En el mapa interactivo vamos a poder consultar los puntos de interés, los campamentos de los NPCs, todos los puntos de reaparición de los escabos, así como de las mascotas, de lore, emoticones, todo. Por ejemplo, digamos que queremos capturar un sacerdote tier 4, haríamos clic en los tier 4, sacerdote, y el mapa nos va a mostrar los puntos donde aparecen los tonal. Si hacemos clic sobre uno de ellos nos va a decir que el elegido de Yoh aparece con un 1% en esta posición. Sin embargo, en este punto vemos que el sacerdote Hosun en el colmillo tiene un respawn del 25%, así que si esperáis a que reaparezca cuatro veces, malo será que no consigáis uno. Y ahora que lo sabes todo de las religiones de Conan Exiles, ¿cuál es tu religión favorita y tu arma favorita de todas las armaduras que puedes craftear en estos templos? ¿Cuál te gusta más? Y Avatar, ¿crees que es más efectivo? Os leo a todos en comentarios. Aprovecho a deciros que también me podéis seguir en mis redes sociales para estar al día de todo. Ahora sí, terminamos esta lista de reproducción de las religiones de Conan Exiles. Espero que te hayan gustado estos vídeos, dale me gusta a este vídeo, suscríbete a mi canal y deja un comentario si tienes alguna pregunta. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal!